Música Me bañaré con hierro abuela, ale, ole, ole, hierro abuela de Camagüey Me meto una pinta de vinagre y una cerveza bien fría Y un tabaco encima y me entra una alegría Y un tabaco encima y me entra una alegría Música Ay, mi hermano, póngase en el arco Ay, mi hermano, póngase en el arco Música Ay, mi hermano, póngase en el arco Música Ay, mi hermano, póngase en el arco Ay, mi hermano, póngase en el arco Música Ay, mi hermano, póngase en el arco Buena la coca con galletitas Yo te lo digo que está fabrosita, mamita Ay, mi hermano, póngase en el arco Ay, mi hermano, póngase en el arco Música Ay, mi hermano, póngase en el arco Música Música Ah, mi hermano, póngase en el arco, me bañaré con hierba buena, ale, ole, olalala, hierba de Camagüey. Me levanto por la mañana, te digo yo, mi hermano, que no hay nada en este mundo, común es tan arrebatado, que no hay nada en este mundo, común es tan arrebatado. Ale, ole, 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 pero qué rico. Gracias.